El Diplomado de Medicina Legal y Ciencias Forenses profundiza en los conceptos básicos de la práctica forense, apoyado en los conceptos médicos y antropológicos que unidos a la investigación van a ayudar a ilucidar las lesiones que llevaron a la muerte de la víctima o a las afectaciones permanentes en la misma. La idea es apoyar a las autoridades policivas en la investigación, a los jueces y a los fiscales en la toma de decisiones. Gracias por ver el video.